Acompáñenme a cocinar con Sergio Zucchini Pasta con champiñones, le quedó deliciosa en verdad, se las recomiendo. Comenzamos. El día de hoy, zucchini pasta o pasta de calabaza. Y aquí lo que estamos utilizando van a ser calabazas, una cebolla mediana, dos cucharadas de ajo y un tazón de champiñones o hongos como los que no están en su país. Como una versión de una pasta que probé en un restaurante italiano, pero está cocinada con camarones, pero pues no podemos calmar camarones. Y tampoco... Eso lo vamos a sustituir con los champiñones. Con los champiñones, ajá. Y la pasta con... Y así vamos a hacer lo que son los fideos o los espirales de espinacas. En el mercado están accesibles, no están muy caros también, pero si no, pues pueden cortarlo en rodajas, en líneas bien pequeñas. Y así es como queda. Y como les comenté, estamos quitando por Jimmy, estamos quitando lo que son las carnes, no carnes. Pero estamos tratando de mantener todavía lo que es carbohidrato bajo. Bajos en carbohidratos. Y azúcar. Y azúcar también libre de azúcar, lo más que se pueda. Porque si en algunos vegetales al consumirlo, se convierte en tu cuerpo, ya se convierte en azúcar. Tiene azúcar. Entonces estamos tratando de consumir lo menos posible. Pero también necesitamos que el cuerpo tenga nutrientes. Entonces no queremos dejar de proteger al cuerpo. Entonces necesitamos poner los nutrientes también. Bajos en carbohidratos. Bajos en purinas para las personas que tienen artritis es bueno. O sea, si comemos muchas masas, si comemos muchas harinas, para las personas que tenemos artritis es malísimo. Siempre vamos a estar con dolores, porque son las purinas también que no necesitamos. En las carnes. En las carnes también. Y esto lo vas a hacer, ¿en qué salsa? Ese solo va a ser aceite de oliva y ajo. Esto va a generarse las y hacer tiras. Y queda igual, nada más que les queden así de gruesas, que como les digo, se riente a la niña, le sorría un poquito. Él quiere cocinar, llega a trabajar, quiere cocinar, adelante. Y aceite de oliva y ajo, cebolla y es todo, salpimiento. Sí, pero todo se va a saltear en el sartén. Ok. ¿Viste hacerlo? Sí, me lo he quedado ahí día. Es buena ayuda lo que me está haciendo ahorita, que no ando muy bien con mi mano, con la salte. Con la espalda, con dolores. Entonces, tener un hijo así no tiene precio, la verdad. Mi hija también me hace mucho, pero... Toma, suena a su comercial de American Express. No lo estoy vendiendo. Y aquí está poniendo el aceite de oliva. Una teibo es pura media. Margarina. En la cajita de descripción voy a dejar las cantidades y lo que utilizamos. Y aquí ya está caramelizada la cebolla. Entonces, aquí le va a agregar lo que es las dos cucharadas cafeteras o teibo de ajo. No hay eso. Estoy pensando en ponerle estos porque están más gruesos. Y me imagino que estos se van a cocinar antes que los champiñones. Y se me hacía raro el no cocinarlos. Esto es lo que quedó cuando hicimos esto. Entonces, le voy a dejarlo así. Se miran bonitos. Y... Pues partí bien. Le va a dar textura también a lo que es la salabaza. Ajá. También los champiñones o hongos, ¿verdad? Sí. Es una receta sencilla, pero con sabor, porque carameliza la cebolla con el aceite y la margarina. Eso le da mucho sabor, aparte el ajero. Y el champiñón también tiene sabor. Ajá. La calabaza no mucho, pero ya con todo eso se integra y ya sabe bien. Sí, como las pastas. La pasta no tiene mucho sabor, pero a pesar del sabor de los condimentos que le ponen. Ajá. Vale la pena estar desintoxicando el cuerpo un tiempo. Si puedes hacerlo estilo de vida, pues mucho mejor. It's gonna be such a small... That's a lot. No, 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 pero se va a hacer para abajo. Va a bajar todo el... Acupo una pinza. Ahorita ya va a poner esto. Y nuestra cena va a estar lista. Aquí le podemos poner también parmesano, ¿no? O queso encima. Pues sí puede. Vamos a acompañar con chiles, ¿no? Pero esta en sí, si no le echan... Nada más está perfecto. No, si no le echan queso, es una receta vegana. Ok. A base de plantas. Ok. Porque la margarina es vegetal. Ajá. Puede ser vegetariana si le echan queso. Ok. Si no le echan queso, es vegana. Es vegana. Aquí le estamos haciendo vegana. No le vamos a poner queso. Y la única grasa que le estás poniendo, en vez de la grasa del queso... Es el aceite de oliva. Es el aceite de oliva. The recipe of the restaurant tenía este. A ver, fíjame lo tengo. Aquí. Y nada más es... No es exageración, esto es... Play. Literal. Para que tenga el sabor más no pique. Ok. Ya están salteadas todas. Ya están como que más al... Al dente. Ajá, al dente. El espagueti o pasta. Y ya nada más las cierres. ¡Wow! Voy a poner un poquito más de aceite. No tengo que poner demasiado de suquina. No, no, está bien. Tápalo. Lo vamos a tapar ahí por cuánto tiempo? Unos cinco minutos. Sí, cinco minutos. No se va a pasar rápido. Ok, y acá anda el güero. Güero, say hi. Say hi. Hi. Qué ricura se mira esto. Deja secarla ahí. ¡Wow! Se ve bien. ¡Wow! Y así quedó nuestra pasta de calabaza con ensalada y es lo que vamos a cenar el día de hoy. Recuerden suscribirse, dar like, compartir y comentar a los que no están suscritos. Los invito nuevamente. Les deseo bendiciones a todos. Les deseo feliz Navidad y Año Nuevo que esté lleno de bendiciones y sobre todo salud. Mucho, mucho amor. Y mucho amor. Recuerden que unidos en oración saldremos de todo esto. Gracias. 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 Gracias.